Bienvenidos aquí Darkslides, vamos a ver las recompensas de la Halo Championship Series de este fin de semana pasado Entonces, vamos a ver Recuerden que estos diseños los dan por ver la transmisión oficial Creo que por ver dos horas te daban dos diseños Uno de ellos te lo daban, eran seis de esta manera Uno de ellos te lo daban por ver a los streamers que son socios Tenías que ver su stream en tres horas Y el otro una hora, ver la final una hora, que es el día domingo Bueno, déjame ver aquí cuál es, me falta este Dos Materiales peligrosos Uno de estos fue el que dieron el último día No sé si el de materiales peligrosos, el Mirage 12 O el Yoroi Es que fueron los últimos que yo reclamé Pero no sé exactamente cuál es Pero igual Hortana no importa porque igual ya terminó el evento Entonces, bueno, vamos a verlos Héroe de traje de poder Dice aplicación de patrones en materiales personalizados No tiene lema Entonces, bueno, ahí está Está interesante Entonces, bueno, ese es el de la Yoroi Mark 7 Se ve bonito en la Yoroi Se ve interesante Bueno, vamos a revisar Ya existen ahí Ay, sí, se ve aquí a este se lo deje es que yo tengo el de guardia del covenante para que no fueran todos azules le deje a este diseño los otros cual tengo tengo guardia del covenante igual eso es como tengo la de gladiador por eso no se los pongo también se ve bien en esto casi como oro y 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 el color. Lo que a mí a veces no me gusta es que le ponen, o sea, por ejemplo este, creo que era porque tenía el del inquisidor, que hacen eso de que le ponen un brazo de un color y otro brazo de otro, entonces es lo que a mí casi no me gusta. Me gusta más que tenga colores, que sea simétrico, pero aquí creo que se ve bien. Bueno, este se lo voy a dejar. Ah, igual ya acabamos el evento de contingencia, ¿se no? Este cual es? Este es el del inquisidor, creo. Sí, para no tener todas del mismo diseño. Bueno, ya acabamos el evento, a ver qué otra cosa trae la próxima semana, creo que todavía dura otro, sí, ahí dice evento, siete días. Bueno, le subí el gameplay a... lo subo a Twitch, o sea, a streameo. Luego cuando es, por ejemplo, esto que sí es evento, le subo el video a canal secundario y de ahí lo reposteo aquí en sección de comunidad de mi canal principal, ¿vale? Entonces si quieres irlo a ver, está en sección de comunidad del canal principal y si no lo ves ahí, puedes verlo en Twitch, todavía está. Yo dura creo que una semana el contenido ahí y si no, puedes verlo permanente en canal secundario, ¿vale? Entonces eso sería todo. Suscríbete al canal si te gustó el video, si te sirvió el video, vota positivo, activa las notificaciones. Aquí Dark Slash, nos vamos a salir.